Esta noche, Dios le bendiga a todos, póngase sobre sus pies, vamos a orar para proseguir con el estudio de la palabra, creo que esto estamos deseando todos los que hemos venido hoy, cierre sus ojos por favor, vamos a orar, Padre y Eterno Dios que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia para darte las gracias por este privilegio el cual nos permites una vez más de abocarnos delante de ti para poder suplicar misericordia y gracia máximamente para con aquellas personas que no te conocen pero que hoy están acá y han venido necesitados de oír tu palabra que es la única que llena los vacíos internos del corazón. Espíritu Santo, muévete para redarguir y que la palabra que hoy habrá de ser impartida sea aplicada en los corazones. Concédenos sabiduría, discernimiento para poder entender los textos que ahora habremos de estudiar a la luz de este libro que cada día martes nos disponemos a poder desarrollar, desglosar cada uno de los versículos porque reconocemos que ese es nuestro alimento espiritual. Toma el control de todas aquellas situaciones, Señor, difíciles, ya sea de enfermedad, problemas familiares, situaciones de amenaza. Colocamos todo en tus manos y cada una de estas peticiones que han sido escritas en ellas, en esos papelitos, tú las conoces cada una de ellas y a ti nunca se te escapa y siempre estás en la buena disposición de dar una respuesta certera a aquellos que buscan y se abocan a ti, Padre. En el nombre de Jesús declaramos victoria, declaramos que las cadenas caen y declaramos una bendición impresionante en medio de tu Grey, Señor, en medio de tus ovejas. Gracias, Padre, todo esto lo hemos pedido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Vamos a leer el versículo número 20. Verso 20. Estamos llevando una secuencia de estudios a través de este libro. Pecados que impiden entrar al cielo, así se llama el tema general. Y el mismo apóstol San Pablo lo abarca en tres áreas generales. Ya vimos dos de ellas. Una es la sexualidad, la segunda es la religión. Y ahora vamos a culminar con la tercera, que se trata acerca de las relaciones humanas. Así es que prepare su corazón, el mensaje va a estar duro. Va a estar duro, voy a llevarme 40 minutos. Nada más, de aquí en adelante ustedes van a estar saliendo 8 y 10. 8 y 10 para que puedan estar temprano en sus casas. Leemos entonces el versículo 20 que dice de la manera siguiente. Quiero que lo repita conmigo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O dice el texto 20, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tomen su asiento si es tan amable, por favor. Creo que los temas que hemos estado desarrollando paulatinamente, como que nos han abierto los ojos. Y no hay mayor cosa que pueda abrir los ojos de una persona que la misma palabra. Lo importante de todo esto que hemos venido relacionando, es que ahora nos damos cuenta que no solamente debemos de cuidarnos en el Evangelio de aquellos pecados que muy continuamente se dan en la vida de aquellas personas que tienden a descuidarse. Y son los que más se señalan que son los pecados sexuales. Y somos tan expertos en señalar eso, pecados sexuales e inmorales que se dan dentro de las iglesias evangélicas. Y nos volvemos expertos, y no solamente eso, sino que jueces de los que cometen tales pecados. Y comenzamos de una vez por todas, cuando alguien comete un agravio de este tipo, a poder no darle una esperanza a esa persona, sino que lo condenamos. Es ahí donde se aplica aquel dicho que dice que del árbol caído todos hacen leña. Y ese es lo que más se señala. Y se está señalando una y otra vez. Y muchas veces, esos tipos de pecados inmorales son los que más se condenan. Y tratamos de una manera, pero horripilante, así puedo expresarlo de esa manera, aquel que comete tal pecado. Y el que lo señala, el que se torna como juez, el señalar lo inmoral, él se cree una persona súper celosa de la obra. Y él mismo trata de quizás de tornarse o volverse superior al que ha hecho tal pecado, tal agravio, delante de la presencia del Señor. Y muchas veces cuando eso se da, esos pecados inmorales, sexuales, las personas mismas tienden a decir yo no lo he hecho nunca y gracias a Dios me he cuidado y creo que como me he cuidado de no hacerlo, entonces voy a entrar en el cielo. Y eso, hermano, es lo que muchos se quedan como cortos y parece ser que no hay nada más el por qué preocuparse sino simplemente de los pecados sexuales e inmorales y de los demás, pues hermanos, nadie tiene el cuidado de no involucrarse sino que simplemente el cuidado de los inmorales y los aspectos o pecados sexuales. Por eso es que los estudios que hemos venido desarrollando nos han abierto los ojos de no cuidarnos de cierto tipo de categoría de pecados de no cometerlos sino a estos vienen a agregarse otros más que también vienen a ser muy delicados hermanos, a los ojos de Dios para que la misma palabra descarte a una persona al cometerlo o a los demás de que alguien que los comete no tiene parte en el reino de los cielos. La mayor parte de personas en el círculo eclesiástico se cuida más de lo que yo acabo de mencionar pero menos de los otros. Por eso es que al repartir el apóstol San Pablo en tres grupos los pecados usted ya comenzó a observar sexuales, religiosos y el que practica tales pecados en el último texto 21 dice no tiene parte en el reino de los cielos. Es una expresión tajante. Ahora los que vamos a desarrollar en tercer aspecto en tercer lugar ya entrando a la fase final lo diríamos de esto que Pablo ha estado enseñando a los hermanos de Galacia y lo que nosotros hemos estado repitiendo acá haciendo eco a cada uno de ustedes que se preocupa el venir el día martes. Vamos a comenzar entonces en el desarrollo a ver los pecados que tienen que ver con las relaciones humanas. ¿Por qué se le llama pecados que tienen que ver con las relaciones humanas? ¿Por qué? Porque dentro de un recinto como este se reúne la iglesia y el Señor está interesado a través de su espíritu que es el mejor maestro el enseñar a la iglesia que hay muchos pecados más que observar y que la persona muchas veces se queda corto pero hay que decirlo para que él se cuide. es aquí donde nosotros tenemos confraternidad es aquí donde nosotros disfrutamos de la comunión es grandioso el venir y no escuchar el mensaje a través de la radio o me lo contaron es mejor estar aquí en forma personal porque es aquí donde tenemos comunión los santos no sé si usted se siente bien mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía entonces los que estamos aquí reunidos en este local en este recinto la iglesia es donde se denota las relaciones humanas entonces cuando hay una relación humana es porque compatibilizamos de acorde a lo que dice en el libro de los hechos que cuando la iglesia se reunía se reunían para compartir el pan nosotros no compartimos un pan literal acá una cena sino que compartimos la mejor cena y la mejor cena es la palabra es la que viene a sustentar nuestra alma pero aparte de lo que dice el libro de los hechos se reunían para compartir el pan y todas las cosas eran en común todos tenían un mismo pensamiento un mismo sentir no había una división de pensamientos todos adoraban al mismo Dios lo que hacemos nosotros aquí ahora ese es el compartir ese es el disfrutar ese es el dar ese es el recibir y cuando lo hacemos recibimos es un ciclo usted da para arriba y Dios lo bendice cuando esto se da entonces aparte de lo que hacemos acá muchas veces en manera de manera individual conversamos compartimos hay relación entre nosotros a pesar de lo que estamos haciendo aquí entre ustedes algunos son muy amigos algunos hermanos algunos nosotros están unidos no por el lazo sanguíneo porque aquí hay familiares están unidos por la sangre de Cristo todos somos hermanos en Cristo disfrutamos de esa misma unidad a eso se le llama relacionarse relaciones humanas ahora cuando se da esto dentro de la iglesia es ahí donde uno tiene que tener sumo cuidado porque alguien podría estar ya listo con una cantidad de años y decir señor yo te espero estoy esperando arapazo es decir el arrebatamiento de la iglesia y muchas veces estamos en esa espera pero nos descuidamos cuando la misma biblia dice que el señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga o sea que no vaya a haber mancha en nosotros no solamente del cuidarse de los demás pecados sexuales religiosos sino de estos también porque es aquí hermano la importancia vital de entender que no solamente vamos a habitar martes aquí confraternizando relacionándonos humanamente no solamente lunes martes viernes domingo sino que hay que reconocer que un día en el futuro en la eternidad futura estaremos para siempre con el señor no sé si me explico para siempre eso implica que no se romperá la relación aquí se rompe por horas por días cuando nos dedicamos a emplear el miércoles y usted descansa el jueves grupo de crecimiento viernes retorna nuevamente a este local sábado los grupos de crecimiento el día domingo volvemos a retorrar en la mañana luego en la tarde en los dos cultos del día domingo pero cuando salimos de acá en esos días miércoles y jueves y sábado entonces es como un margen de rompimiento eso no es indicativo de que ya no somos hermanos y que no nos vamos a volver a ver no pero es un margen de horas y de días que interrumpe el que volvamos a estar reunidos y volvamos a relacionarnos entonces cuando se trata de explicar esto de manera literal un día esto no volverá a suceder no sucederá pero cuando no sucederá cuando sea el arrebatamiento de la iglesia ahí estaremos para siempre con el Señor ya no habrán horas que interrumpan ya no habrán horas que que den como margen ya no habrán días que den como margen para poder volver a esperar el día esperado que es el culto y volver a reunirnos ya no todos los que estamos aquí estaremos para siempre con el Señor adorándole por los siglos de los siglos no se alegra usted entonces esa es una una manera en la cual yo quería explicarle esto pero ahora la segunda que viene esto si no nos cuidamos el rompimiento tanto con el hermano que tenemos a la par y tanto con Dios puede suceder hermano si uno se descuida porque esa es la esperanza del cristiano estar para siempre con el Señor un día estar para siempre con el Señor esa es nuestra esperanza pero en este segundo aspecto puede una relación humana con un hermano romperse con el que usted tiene la par puede romperse algún día su relación que usted tiene de comunión con el prójimo si puede romperse puede romperse mi relación de estrechez de intimar con Dios un día si puede romperse el pecado hace barrera entre Dios y los hombres una persona que practica el pecado no tiene comunión con Dios no importa si carga una Biblia no importa si anda vestido de manera religiosa el pecado interrumpe la comunión con Dios porque Dios es santo Dios no tiene comunión y compatibilidad con el pecado si eso se rompe que no será una relación de estrechez de intimación entre hermanos en el círculo eclesiástico donde todos se reúnen hermanos en un local hay quienes van comenzando obras se reúnen a la interperie pero son parte de la iglesia pero que es lo que viene a romper ya explique lo que rompe la comunión con Dios es el pecado pero que es lo que rompe la relación humana de un cristiano con otro cristiano por favor comienza a leer conmigo el verso 20 ya explicamos algunos idolatría y hechicería son pecados religiosos pero ahora comenzamos la palabra dice enemistades marque su biblia manchela o escribe en un papelito pecados de relaciones humanas enemistades repite esa frase conmigo enemistades la palabra enemistades si usted la lee despacio no está en singular no dice enemistad está en plural dice enemistades y si dice enemistad y está escrito en forma plural se refiere a actitudes odiosas que resultan en lo siguiente que voy a explicar las actitudes odiosas que pueden romper una relación entre hermanos esas actitudes odiosas de donde vienen de arriba de algunos de los cuatro ángulos de la tierra o de abajo Cristo mismo explicó esto y el Señor fue muy enfático y muy literal de donde provienen los pleitos de donde provienen las actitudes malas perversas que el hombre hace en lo externo Cristo dijo del corazón tóquese aquí del corazón no tóquese rápido aquí se está tocando ¿dónde tiene el corazón usted? aquí cuando alguien tiene una actitud odiosa la persona tiene su propia forma de explicar las cosas dice yo estoy en esta actitud en este comportamiento odioso porque él tiene la culpa ¿será correcto lo que esa persona está diciendo? ¿habrá de haber un culpable por la actitud de resentimiento y de odio que alguien siente? ¿qué dice usted? ¿qué dice usted? así se lo voy a decir de manera literal en síntesis no el culpable es él porque las actitudes odiosas salen de aquí y ahí no hay responsables es uno es uno esto no es para el impío ni para el incrédulo esto es para la iglesia cuando alguien tiene una actitud que lo externiza es decir está aquí internamente pero de repente lo externiza es decir lo saca y comienza esa persona a decir a esa mujer o a ese hombre no puedo digerirlo ni así así la expresión que muchos utilizan ni en sopa de res no me van a decir usted que nunca nunca han oído expresiones de ese tipo voy a ser más claro a esa mujer ni la puedo ni ver en iglesia a eso se le llama enemistades mostrar actitudes odiosas hacia otra persona eso es pecado así que de aquí en adelante usted tiene que evitar yo y usted tenemos que evitar eso porque aquí no estoy enseñando incrédulos ni impíos estoy enseñando a la iglesia a la amada del cordero ¿cuántos son la amada del cordero aquí? hay cosas hermanos que no nos gusta que se nos pongan en claro hay personas que se enojan toman actitudes odiosas hacia uno cuando uno enseña la palabra yo lo siento mucho si usted está aquí usted tiene que recibir la palabra yo no lo voy a complacer a usted yo tengo que hablarle la palabra tengo que preparar a la iglesia si un ministro no prepara a la iglesia no es ministro verdadero no es ministro verdadero el que complace caprichos de las personas y evite el enseñar la palabra no es un verdadero pastor yo tengo que hacerle a ver a usted lo que está deficiente y lo que está deficiente se corrige con la palabra hermano dentro del círculo eclesiástico existe este pecado los hombres son expertos como se lo decía en introducción de señalar pecados sexuales inmorales y están dándole y no perdonan nadie alguien si comete fornicación adulterio hay hombres que no perdonan cuando no hay pecado que Dios no perdone no hay pecado que la sangre de Cristo limpie la sangre de Cristo tiene poder para limpiar al hombre de todo pecado pero son los que más se señalan pero estos pecados de relaciones humanas muchos los obviamos no los incluimos somos muy severos y esto es lo que más se mueve en iglesia hoy en día esto se mueve las enemistades se mueven hermano aseguro 100% que aquí entre ustedes hay quienes no se habla ahorita usted no va para el cielo si usted se muere va para el infierno dispenseme porque ese pecado impide que una persona entre al cielo y entre los mismos matrimonios hogares se dan ese tipo de problemas y se congregan aquí enemistades no se hablan en su casa sino que envían al niño dice anda déjale este papelito a tu papá y viene el muchachito papá papi ¿quién le manda el papelito? mi mami y dice ¿te vas a hartar frijoles o huevo? entonces viene el hombre agarra un lapicero y escribe decirle a ese ogro que frijoles revuelto con huevo y dice está bien papi y lleva el niño y abre la señora el papelito ¡ogro! frijoles y huevos fritos no dijo la mujer no me dejo rompe el cuaderno y dice sos más gorilón vos y se le lleva el niño y el cipote pasa toda la noche así hermano y aquí se congregan los dos entran juntos a la iglesia pero en la casa no se hablan o viven con la suegra en la casa y no se hablan ¿pa' qué carajo se fueron a vivir con la suegra? si la Biblia es sabia no es que mi mamá y mi papá hay que poner las cosas en claro el casarse no es indicativo que usted no le va a ayudar a su mamá y a su papá usted tiene que colocar las cosas en su orden yo tengo familia y nosotros estamos en el acuerdo que si mi familia necesita algo mi papá yo le ayudo a mi papá y si un hermano me pide ayuda a mí y yo tengo para ayudarle yo le ayudo y ella no tiene que saltar que la esposa esas son las cosas en claro y las cosas antes de casarse se ponen en claro la Biblia es sabia alguien puede decir que me da lástima muy anciana hasta mi mamá es que usted no la va a dejar de ver vaya a verla yo tengo un hermano el mayor hermano él tiene como 16 hijos aleluya mi hermano el mayor ya están grandes mis sobrinos son hombres uno de ellos está estudiando una licenciatura en teología en la universidad evangélica ya se graduó de pastor ese es uno de mis sobrinos mi hermano me recuerdo yo que era un ejemplo dos señoras tenía él siete y siete o no ocho y ocho más o menos pero nunca él yo me recuerdo cuando estaba chico nunca mientras mi madre estaba viva mientras mi madre estaba viva nunca mi hermano no hubo un día en que él iba a ver a mi madre el mayor de mis hermanos mire hermanos la casa central ese tipo sabía de geografía el centro era mi madre en su corazón los dos hogares los tenía aquí y el otro allá o sea que en la mañana para trasladarse al otro hogar pasaba para donde mi mamá y bien cabal le quedaba todo ese tipo era y luego cuando regresaba pum pero no hubo un día en que mi hermano hubo un día en que si se rompió el lazo porque mi mamá lo exhortaba le decían no te conviene estar así y yo yo chiquito me recuerdo tres años cuatro años si usted se olvida de eso a mi no se me olvida nada mano de cuatro años observé el último confrontamiento que tuvo con mi mamá recuerdo que mi hermano pegó una mesa pegó y se estropeó se zafó todos los dedos de la mano es enojado porque mi mamá lo exhortaba pero a pesar de eso él sabía que lo que mi mamá le decía era correcto era correcto pero a pesar de los confrontamientos que tenían nunca dejó de ir a verla hasta el último momento en que mi mamá expiró murió de cáncer no dejó de ir a ver explico esto porque entre ustedes hay quienes son familia ya y algunos van a integrar familias que hay personas que no se programan no ponen las cosas en su lugar sino que dicen yo no estoy enamorado de tu mamá ni de tu papá yo con vos en la cosa así que cuando nos casemos no voy a ir a ver a tu familia no así si a los primeros que se tiene que ganar es a la familia no tiene que romper pero aquí viene cuando alguien se va a casar la biblia dice casa a dos dos no dice casa a suegra es mi suegro dos y es sabia la biblia el hombre tendrá que dejar padre y madre para unirse a su mujer ya no serán dos sino una sola carne pero desde ese nombre quiere enjalar al primo al tío al compadre hermano si aquí cabe dice el papá un rinconcito le vamos a hacer la casita en un rinconcito dijo eso es lo que te voy a heredar hombre el hombre tiene que ser sabio 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 porque porque si no es sabio y se basa su dirección sobre emocionalismo lo emotivo lo encierra decir no puedo abandonarlo es que no es abandono usted tiene que estar pendiente de papá y mamá explico pero a veces no el hombre se casa pero ni al año le lleva una tortilla a su mamá ni al mes ni está pendiente cuando casado y soltero es cuando usted tiene que honrar a su papá mientras esté en vivo la biblia lo manda a honrar a su padre y a su madre para que tengas largos días de vida yo estoy pendiente de mi papá ella es un anciano de casi ochenta y pico de años yo estoy pendiente como digo si yo puedo ayudar en algo a mi familia yo lo hago no se necesita ser millonario se necesita tener corazón para hacerlo no sé si me explico entonces pero allí donde viene el problema se van a vivir sin haberse programado sin colocar las cosas en el lugar donde tienen que estar y está el suegro la suegra y comienzan los pleitos hermanos los primeros días todo de felicidad ¿sabe qué dice? dice el papá de la muchacha no perdí mi hija sino que gané un hijo se ve bien bonito y una se siente bien hermano un hijo un hijo he ganado y si es con el muchacho no he perdido un hijo sino que en lugar del hijo gané otra hija el muerto a los tres días ¿qué dice el dicho? apesta señores ahí de repente la muchacha va a usar la misma cacerola que el baño lo ocupan y hay que ser fila hay que ser fila y ahí comienzan los roces que la señora la suegra quiere meter sus narices por no haber sido sabio el muchacho porque es el hombre quien decide ¿ves? la mujer dice veníte mi amor aquí vamos a estar cerquita cuando aguantemos hambre aquí vamos a tener todo tiene que vivir sus propias experiencias porque es lo que lo hace madurar a uno ¿entiende? pero no hacen la biblia a un lado y comienzan los meses ese hogar ya no es un hogar sino que es el infierno ¿entienden? cuando la muchacha quiere llegar no quiere llegar porque siente que la casa está rodeada de fuego y lo mismo es el hombre ahí hay un rompimiento entre suegra y nuera entre yerno y suegro o suegra por alguna trivialidad se rompe la relación y en veces el hombre y la mujer vuelven juntos y el otro queda enemistado con el suegro y vienen las maldiciones ojalá que los hipotes que nazcan nazcan feos porque te casaste con una fea y dice el señor mejor te hubieras casado con la ciguanaba hermano yo no estoy tratando de hacerlo sonreír a usted esta es la realidad que se da hoy en día si usted no la vive otros la están viviendo que no se hablan y vienen a la congregación y entran hermano como santito nos sentamos todos juntos aleluya aleluya pero cuando salimos y se vuelve la casa al infierno de siempre se rompen las relaciones ese es fuera de aquí y que no diríamos dentro de aquí si mire hermano si ahorita aquí todos nos miramos bien bonito como estamos pero como nos verá Dios cuando hay odio en nuestro corazón y lo externizamos esa mujer no la puedo ver pero ni pintada me cae mal muy prieta es le caigo mal yo pues yo no soy chele míreme míreme comienzan a juzgar más no es con usted hermano es un ejemplo que estoy dando me cae mal como se viste como se peina a usted que le importa eso es lo que provoca enemistad mire y condenamos al que ha caído en adulterio y en fornicación lo condenamos cuando nosotros estamos en condenación también por eso es que antes de señalar la viga de otro mírese la paja que está dentro de la suya porque a veces juzgamos allá pero entre nosotros no nos soportamos a veces hasta se cambian de asiento cuando se sienten a la par de alguien que no no se ha echado nada en la axila sé que hay hermanos que vienen directamente del trabajo vienen a congregarse cuando alguien viene del trabajo no todos tienen la capacidad de comprar un desodorante no todos tienen la capacidad de echarse un perfume hay quienes vienen sudados y no pueden bañarse porque les afecta andan con el cuerpo caliente y se vienen así y alguien se siente y comienza a sentir el patín el choco está y viene el otro se enoja y hay cosas que pueden ser triviales pero que producen enemistades ¿quieren que sigan con ejemplo? hermano présteme 25 dólares que mañana se los pago y se los presta hermano ¿está bien hermano? aquí están hermanito por eso es que cuando alguien le preste a usted nunca preste mejor regale mejor regale así para que usted no vaya a estar se marcando la vida después porque aquí hay gente que no paga hermano aleluya digan amén hombre si es la realidad uno cae dos, tres veces pero por eso uno le dice mire hermano yo no le voy a prestar el dinero le voy a regalar aquí están no tengo lo que usted me pide pero le voy a regalar esos 10 dólares tómelos usted se queda bien pero no es que aquel le dijo le voy a pagar dentro de 3, 4, 5 meses y nunca hermano y usted lo viene a viajar a la iglesia no viene por la palabra a viajar al hermano viene allá se queda por la pupusería no han visto a Chente usted no han visto a Chente no y qué pasó y quién es Chente donde va toda la gente estoy mijando a la señora y no entra al culto por venir a viajar por los 20 dólares que le deben y tiene que confrontar a esa persona tiene que enfrentarla y hayan habido pleitos allá afuera sinvergüenza pague tramposo usurero frácula chupacabra y comienzan a oír esos gritos allá hermano a darse de leña allá afuera y cualquiera dice no hombre si son los hermanos los que están peleando ese pecado de enemistad no te hace entrar al reino de los cielos y somos expertos en orar y vamos a la presencia de Dios a decirle Señor perdona mis pecados perdona y nosotros no perdonamos a quien nos ofende si usted no perdona al que tiene la par el que ha cometido un agravio contra usted Dios no le perdona a usted tampoco toca el que tiene la par y dígale hoy vamos a reconciliarnos todos aleluya esa es la realidad hermano y aquí estamos reunidos y cuando cantamos alabanza esa te amo somos hipócritas porque le abrazamos al hermano ay que hiere y lo abrazamos en ese ratito como yo no sé si usted ha visto esa caricatura de cándido no sé si ha visto esa caricatura que a veces ese muñequito se presenta arriba él hace una cosa pero por dentro dice te quiero matar abrazamos con hipocresía le damos la mano a alguien con hipocresía expresamos algo con hipocresía cuando estamos pensando lo contrario señores amados del señor amados del pastor vamos para el cielo pero para entrar al cielo tenemos que comenzar a amarnos aquí tenemos que comenzar a aguantarnos aquí tenemos que aprender a entendernos a pesar de las diferencias de caracteres que hay porque entre ustedes hermano alguien dice yo no le hablo a ese hermano porque muy enojado es no importa como usted sea Dios así lo hizo y yo tengo mi deber es amarlo es que viera lo que me hizo la tercera la vencida Pedro llega a donde el señor y le dices cuántas veces debo de perdonar al que me ofende siete veces siete era lo que pululaba en esa época no eran siete no se es ahí Pedro le aumentó a siete entonces viene el señor y le dice no te digo siete veces siete sino setenta veces siete lo que tienen una calculadora sáquenla y hagan ustedes la multiplicación cuánto le da no hombre si ustedes son físico matemático mano cuatrocientos noventa y hay quienes llevan una agenda y dicen ya mil y hasta allí mira lo que me hiciste ya no te vuelvo a hablar ya no vamos a estar en el mismo congreso pero no te hablo cuatrocientos noventa será eso lo que el señor dijo el dijo así literalmente lo voy a decir yo el perdón es ilimitado no te digo siete veces siete no setenta veces siete perdón a tu hermano ahora comienza a hablarlo no salga de este portón si usted no le habla al que no le ha estado hablando parece un juego de expresiones ese que pastor yo odio a mi suegra hoy se va a acercar usted con su señora suegra aquí una señora que no le digo nada con la cual ha estado teniendo pleitesía y se reconcilia hoy usted se va a acercar con el señor que es su suegro y que se dieron de esos papos antes de irse de su casa se va a acercar se va a acercar aquí porque si usted no lo hace usted no tiene parte en el reino de los cienes enemistades yo no soy hipócrita dicen alguien mejor no me meto en líos en la iglesia yo salgo sin hablarle a nadie esa es cavernícola dios no creó al hombre un nómada no creó a un hombre solitario dios creó al hombre social un hombre sociable así creó al hombre por eso es que le dijo a dijo dios hablando de adán y vio que adán estaba solo y dijo le haré ayuda idónea porque no podía estar solo el hombre fue creado para ser sociable no puede estar solo no hay que usted salga mudo aquí vean y el pueblo del señor dice amén a nadie le habla platique converse salude es su hermano en cristo levante una de sus manos y diga hoy si me está pegando duro el señor a mí es eso pero somos tan cerrados que alguien viene y nos dice perdóneme hermano mudo nos quedamos que lo perdone dios yo no yo quien soy para perdonarle pilato no perdonemos hermano perdonemos acérquese cuando usted sienta que ha ofendido a alguien dígale perdóneme hermano la regué pero dígaselo ya no lo vuelvo a hacer porque aquí dice proverbios el quien cubre su pecado no prospera pero el que lo confiesa confiesa y se aparta se aparta cree que Dios perdona una persona que se aparta claro que si de repente se llega y dice perdóneme hermano y lo vuelve a hacer y ha hecho triza a la persona no apártese sea prudente sea sabio apártese apártese dígale perdóneme y a veces así nos quedamos bien orgullosos y la gente diciendo perdóneme hermano perdón y llorándole hermana perdóneme hermanita la ofendí y así somos tan perantes como que chucho miramos al que está pidiendo perdón béseme los pies no es así gracias a Dios que estamos en el evangelio gracias a Dios que hay palabra del Señor en Chalchuapa todavía para alinearnos porque esto esto nos alinea la palabra nos alinea algunos sienten que le están echando limón pero gloria a Dios que hay malestar entre nosotros porque Dios quiere que estemos para siempre con Él en el cielo cortemos con eso cortemos cortemos y comienza a saludar como debe de ser esto que está en el corazón esas actitudes odiosas esto viene a producir el segundo pecado por favor siga leyendo el verso 20 que producen las actitudes odiosas pleitos hermanos es ridículo es ridículo fíjense que mi hija está yendo a la psiquiatra ella va allá a unas clases y una de las cosas que me cuenta que ha visto usted sabe dónde está el lugar ese ¿verdad? el manicomio pues hoy sí hoy sí me entiende entonces viene y viene contando papá me dice un poco así de sorprendido papá me dice viene a las situaciones que hay allá me dice ¿qué le digo yo? papá me dice la mayor parte de locos han sido evangélicos ay Dios mío dije yo voy a alertar a la iglesia dije porque ella ha visto los casos ha visto los casos hasta un pastor está ahí diácono de la palabra que cambia no es juego ella me lo cuenta yo le presto atención casos terribles de personas que están ahí y están ingresados internos ahí hermano sin poder salir no sé si me contó el caso de una mujer que se me hacía diaconisa era usted me preguntará ¿por qué está mezclando eso con esto? porque escúcheme bien hermano cuando alguien le abre una puerta al diablo y no se cuida el diablo puede aprovecharse entonces viene la persona que no perdona la actitud odiosa y comienza a actuar porque la actitud odiosa provoca pleitos y cuando no se sabe perdonar ¿sabe qué dicen? mire las actitudes que se dan en iglesia yo a esa mujer la voy a arrastrar del pelo la cristiana que viene a los ayunos y a la vigilia y el cristiano bien apegado el que está cantando ahí te amo Jesús y diciendo lo voy a matar pleitos y en veces no quedan únicamente aquí en el pensamiento sino que las actitudes odiosas se llevan a la práctica ¿me explico iglesia? entonces si las llevamos a la práctica las llevamos a la práctica aquí viene un tipo dos tres años me quería pegar y se fue a meter todavía no habíamos construido la oficina sino que la oficina hace no, más de tres años la teníamos aquí y vino hermano ese día él no conocía mi carácter él pensó que sí, aquí estoy ustedes me conocen soy su pastor mi carácter es fuerte amén ahí sí bien me conocen ¿verdad? entonces vino y ese día vino me dice usted me dijo pastor me dijo ¿qué le dije yo? lo que le aconsejó a mi mujer dejarme me dijo ¿qué le dije yo? ¿quién es su mujer? y me dio el nombre ah no le dije yo yo lo que dije de usted es que usted era un ogro le dije y lo que dije en el púlpito es coloque al ogro en su lugar ahora dígamelo usted en la cara ogro le dije yo ya me había parado ya me había calentado hermano ahí no crea que me puse a orar no estoy hablando con la realidad ¿y por qué? me dijo porque él iba pegando a su mujer le dije porque varias veces la tuve en la oficina la hermanita y cuando salía del culto de noche ocho y media la dejaba durmiendo con el chucho le dije yo de suerte de suerte le dije que no lo demando le dije tengo la capacidad de mandarlo porque a la mujer no se le pega cobarde le dije mire hermano va sacando un cuchillo mire ahí si ya no le sigo diciendo más mi hermano un cuchillo de este porte ahí mire ahí 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 hermano ahí si ya no hablé mire hermano no yo no estoy bromeando ahí no hablé ya cuchillote no es nada lo que carga Rambo hermano tamaño cuchillote y me dijo repetime me dijo no le dije yo y como ese cuarto una puerta tiene yo estaba buscando otra puerta pero mire ese tipo para venir aquí lo planeó o sea que él no venía simplemente a reclamarme venía a descuartizarme y ahora para terminar el cuento ese tipo que me buscó para matarme aquí está hoy yo lo amo aquí está el hermano y él sabe que lo que hizo ya tiene más de seis años de estar aquí en el evangelio y no digo por un hombre porque ustedes son morbosos mira el que tiene a la par dígale sos vos entonces él vino acá eso y me recuerdo que me dijo hoy te voy a matarme y no me quedo de otra me metí detrás del escritorio y ahí comencé a invocar el nombre del señor yo hermano ya no dije ogro y después a los dos meses él regresó y yo dije ahí viene otra vez dije lo tremendo es que me buscaba cuando yo estaba solo y yo decía en el ratito diácono diácono no había nadie todos vienen tarde si el culto es las ocho de la mañana a las diez vienen llegando pues ese día venía él y me dice pastor me dice vengo a pedirle perdón en verdad que soy un ogro soy un malvado mi esposa me abandonó la hermana lo había abandonado aquí está y se llevó mis hijos que hago pastor ese día oramos y él se convirtió a Cristo no olvido esa experiencia lo abracé y me dijo mi pastor me dijo si lo hubiera matado quien me hubiera dado un consejo o sea que ingrato le dije a matarme venía si ay Dios mío hermano hay actitudes odiosas que hay personas que las llevan a la práctica me entiende hay gente que aquí entre ustedes planea que después del culto dice lo voy a vigiar pleitos entre nosotros es un pecado si no sabemos perdonar si alguien lo ha ofendido y ha llegado a concretizar la cosa perdónelo porque mantener pleitos entre nosotros donde hay pleitos y disensiones nos mora el Espíritu Santo y queremos ver la gloria de Dios y cantamos esa alabanza que dice algo está cayendo aquí es un gran pleito entre nosotros muchos corazones tienen odio y queremos sentir hasta levantamos la mano y algunos la presencia que presencia mano si queremos matar al que está a la par de nosotros la gloria de Dios permanece cuando cortemos con los pleitos entonces la gloria de Dios cae 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 porque no dice gloria a Dios pues pero no todavía mantenemos pleitos en el corazón y somos tan expertos en disimular pero algunos nos concretizan se van a la casa de la persona que odian y comienzan a sacarle las chivas al sol malvado ingrato ya vas a ver salís y sos hombre aquí hay personas que han hecho eso pero para eso está el mensaje y no solamente aquí estamos grabando aquellos que nos están viendo en los Estados Unidos aquellos que nos están viendo en otras congregaciones y el pastor dice ay que hago Dios mío confróntenlos porque por dos tres cuatro es que no desciende la gloria de Dios los enfermos en lugar de ser sanados más enfermos se van la gente está muriendo y dice ¿por qué está muriendo la gente en la iglesia? porque por los pleitos hay gente que quiere ver la gloria de Dios quiero tocarte señor tocarte porque quiero tocar al señor con manos chucas sucias no se toca al señor estamos en pleito con el hermano que me cae mal ya le fue a reclamar porque hay gente que es experta en empujar reclamele hermano reclamele reclamele y ella se queda atrás no va a ir conmigo no ahora empújala rompamos con los pleitos Dios quiere glorificarse en nuestra vida rompamos con el odio que hay en nuestro corazón así tenemos la seguridad porque hay gente que dice yo no he cometido pecado sexual pero está cometiendo otro tipo de pecados y cuidémonos porque eso afecta si alguien está si se muere no va al cielo va directo directamente al infierno vamos a quedarnos hasta aquí lo voy a dejar con hambre pero la próxima semana tráigame a alguien que sea conocido pleitisto y odioso para que se convierta aquí invítelo cerramos nuestros ojos en esta noche padre te damos las gracias por esta tercera parte de estudio gracias por estos temas señor que son de mucho provecho para nuestra vida espiritual perdónanos si hemos mantenido en nuestro corazón rencor resentimientos contra alguien tu palabra nos manda en Isaías venid luego y estemos a cuentas si alguien ha caído escúcheme bien si ha caído en este tipo de pecado actitudes odiosas y pleitos por favor por favor por favor tomen cuenta que es un pecado son pecados que impiden entrar al cielo si alguien ha caído yo le recomiendo que se reconcilie y se vuelva a Dios voy a hacer dos invitaciones rápidamente pónganse de pie los que necesitan reconciliarse reconciliarse ah no yo no entonces es orgulloso venga Cristo en esta noche Dios bendiga al caballero que viene acá adelante rompa con lo que le está atando rompa con lo que le quita la comunión la tranquilidad el sueño muchas personas saben dicen los médicos que muchos padecen de los nervios enfermedades nerviosas insomnio porque hay personas que guardan rencor hay personas personas que padecen de la presión no lo voy a generalizar porque hay cosas que suceden muy por aparte personas que no pueden perdonar tienen enfermedades del corazón porque guardan raíces de amargura ah buscan a Dios para que los perdone pero Él no puede perdonar pónganse de pie los que necesitan reconciliarse si usted se queda sentado y está en ese tipo de pecado a usted no le ha amanecido y son expertos en señalar a otros como se visten como hablan jueces pero porque usted está cayendo en una situación pecaminosa y no reconoce el orgullo hace que nos quedemos sentados si usted sigue así va derecho al infierno pónganse de pie los que necesitan reconciliarse un minuto rápido caminen para acá adelante pónganse de pie los que necesitan reconciliarse pónganse de pie por favor los que necesitan reconciliarse usted tuvo amistad con alguien fue amigo de alguien rompió odia Dios bendiga Dios bendiga a las dos personas que vienen acá termino ya por favor no vaya a ir diciendo ay que bueno estuvo el mensaje que bueno entonces porque no perdona pues por eso es que está mal dice ay hermano ya no he visto la mía no siento la presencia de Dios como la va a sentir si el pecado se barrera entre Dios y los hombres no sabe perdonar ya no siento igual en iglesia ya no me siento igual como se va a sentir mal como se va a sentir igual ni mejor si no ha sabido perdonar es que ya no es igual en iglesia ante las cosas eran mejor como está queriendo que las cosas sean mejor si usted guarda odio en el corazón levántese por favor levántese ahora Cristo quiere perdonarlo pero hágalo si alguien quiere recibir a Cristo por primera vez levántese los que son amigos levántense levántense Dios bendiga a la niña pónganse de pie los que son amigos conviértanse a Cristo arrepiéntanse vuélvanse a Dios Dios bendiga a la otra mujer ¿quién más? termino ya uno voy a contar hasta cinco usted está llorando está sintiendo que para usted fue el mensaje que grandioso pues levántese levántese es que no puedo perdonar mi papá me intentó violar perdónelo es que viene el trato que me dieron perdónelo no odia a sus padres no odie saquese eso del corazón las alenas caen ahora voy a llamar siete personas tómenle los datos siete personas siete personas cuatro mujeres y tres hombres uno rápido dos rápido tres rápido es con usted no se guarde lo que tiene por favor no se vaya lo mismo para su casa cuatro ¿quién más? termino ya Dios bendiga a la mujer que viene acá adelante faltan seis personas tres mujeres y tres hombres ¿quién más se pone de pie? que tremendo la palabra ha sido clara y no puede ser que usted se vaya a lo mismo ¿habrá alguien más? ¿habrá alguien más? pongámonos de pie vamos a orar pongámonos de pie cuando vaya orando usted puede correr para acá adelante todos pónganse de pie levanten sus manos hacia arriba es que eso no lo puedo perdonar espérese que usted caiga en una falta peor que la que usted no perdona ahí lo quiero ver ahí quiero comprobar su celo espiritual cuando Dios nos manda perdonar a quien sea ¿habrá alguien más? ¿habrá alguien más que sale de su asiento? toca el que tiene la par y dígale ¿estás limpio? ¿no tienes odio? si está bien gloria a Dios pero si se va lo mismo de este lugar usted está empeorando su condición espiritual usted está empeorando su propia vida por favor salga de su asiento ¿qué importa? ¡ay me va a ver la gente! ¿qué le importa? usted no vive para la gente ¡viva para Dios! ¡hombre! Dios bendiga a la otra mujer faltan dos mujeres y tres hombres ¿quién más? ¿quién más? voy a terminar ya ¿quién más viene? ¿quién más viene acá? adelante padre yo te doy las gracias por las personas que has llamado en esta noche limpia con tu sangre restaura la vida de estas personas hazles nuevas criaturas para la gloria y honra de tu santo nombre Señor amén y amén demos gloria a Dios demos gloria a Dios